¿De qué me sirve el latín? No sé, no sé, ya no me canso de pensar Y al fin, y al fin, ¿por qué lo debo estudiar? ¿Por qué, por qué? Si a mí me gusta más el tris ¿Qué es el latín? Estudio mucho y al fin, no sé el latín Quisiera saber qué cosa puedo decir Mejor el latín que en mi lengua nata y no lo sé En tiempos de enero me da la moda el hablar latín Pero hoy ya dice que con el tris Otro incendio provocó Y sin latín, ¿de qué me sirve el latín? No sé, no sé, ya no me canso de pensar Y al fin, y al fin, ¿por qué lo debo estudiar? ¿Por qué, por qué? Si a mí me gusta más el tris que el latín Estudio mucho y al fin, no sé el latín Quisiera saber qué cosa puedo decir Mejor el latín que en mi lengua nata y no lo sé ¿De qué me sirve el latín? No sé, no sé Ya no me canso de pensar Ya sé, ya sé ¿Por qué lo debo estudiar? ¿Por qué, por qué? Si a mí me gusta más el tris ¿Qué es el latín? Estudio mucho y al fin, no sé el latín Quisiera saber qué cosa puedo decir Mejor el latín que en mi lengua nata y no lo sé Y no lo sé Y no lo sé Y no lo sé ¿Qué me despacho del latín? Y no lo sé Y no lo sé ¿Qué me despacho del latín? Gracias por ver el video.